Está cantando... Se le ha pirado la pinza a Barret. Se le ha pirado totalmente la pinza. Tifa... Ah, vale. Hasta el 59, estoy ya, gilipollas. Sí, que le esperé otra vez. Le esperaba otra vez. Si no hubiera ganado Tifa, yo también. Bueno, media hora descansando aquí la gente. Este es... Eso es. Este es el pelotón de rescate de Aeris que ha sido derrotado por 59 pisos de escaleras. Pero tenemos... Cinemática. Vamos a verlo. Laboratorio de materias. 70, 80, 90, 100, 110. Muchas gracias, loco. Uh, Escarlata. Voy a retirarme para que se vea bien. Escarlata es waifu. Ahí se me ve. F. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No! ¡Sí! Cuidado, Ryzen, con los spoilers. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por ejemplo, hay eventos que mucha gente dice Pero si lo conoce todo el mundo Igualmente, todo tiene que estar en mi canal libre de spoilers Hasta el más mínimo spoiler Incluso cosas jugables, o sea, ayuda jugables Aunque solo estuviéramos tú y yo aquí En YouTube se queda el chat guardado Por el otro lado Se queda el chat guardado ahí Entonces, pues si acaso Yo no sé una cosa En un first run estaría feo Que alguien me lo dijera Y pues si acaso alguien que lo estoy viendo no lo sabe Pues estaría feo también que se lo spoilen Y el mando no funciona Pero bueno, estamos en la planta 59 Y de fondo Suena una canción que yo no reconozco Creo que es nueva del remake Así que Vamos a investigar toda esta planta Porque Ya sé exactamente dónde estamos Ya sabéis que yo he jugado al original y demás No voy a decir mucho Y vamos a ver si esto se parece Espero que mi mujer y mi hija estén bien Por todos los eventos que están pasando recientemente, claro Como la caída de la placa Vale, ahí en cuanto me acerque seguro que va a haber una cinemática O algo interesante que ver Pero yo primero quiero hablar con la gente Vale, aquí empleados de Shinra aparecen Uno preocupado por su familia Otro directamente quiere sobarse A ver esta gente O sea Ya parece que para el público común Avalancha es la causante de La causante de todo lo que pasó con la placa y demás Vamos a Adelantarnos un poco a la posible escena que nos Que nos muestren Y de hecho estoy viendo ahí como Parece como la tubería de uno de los reactores o algo en plan Pero bueno, podemos ver aquí Ahí está, uno de los reactores Podemos tener aquí Las vistas de lo que es desde el edificio principal de Shinra Que ya sabes que está en el centro de Midgar De todo lo que hay alrededor Se ven desde aquí hasta tres reactores Así que vamos a hacerlo poco si acaso Que no me quiero saltar cinemáticas No me lo puedo detener No me permiten 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 ¿Qué? 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 La reina La reina La reina La reina No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Yo también me encantó. Peces cortos prácticamente. En su mayoría. Desde aquí se ve muy bien la ciudad. Cuando no es el que está debajo de la placa del sector 7. Muerto. Vamos a ir directamente al objetivo. Y a ver si descubrimos que pasa por aquí y demás. Como podemos acceder a las siguientes zonas. Vamos a echarle un ojo a las puertas. Pero me va a decir que necesito... No necesito para usar el ascensor una tarjeta. Voy a mirar primero por el ascensor. Si sabes que me gusta ir a planta 3, no. Si sabes que me gusta explorar todo al 100%. Y justo he dicho ir a planta 3, no. Porque vamos al principio. Se me apaga el mando todo el rato. Tenemos este problema desde hace un montón de tiempo. Que da igual. Me gusta explorar al 100%. Pero en la planta 3 ya hemos estado. Así que no tenía mucho sentido. Aquí me va a pedir la tarjeta también. O sea, mis runs de RPG. Si no estoy haciendo speedrun y demás. Suelen ser bastante lentos. Aburridos de ver. Y super 100% lore run. Intento completarlo todo al 100%. Salvo porque... En algún sitio tengo que recortar. A la materia no estoy prestando nada de atención. Ni al desarrollo de armas ni nada. Pero... Porque también me lo estoy pasando muy fácilmente. Así que bueno, vamos a hablar con... La asistente virtual esta segunda. Oh, me actualizan directamente la tarjeta. Bueno, que tal. Que es el futuro de士te? Ah... Es un futuro de la nave. Oh, me ha olvidado que tengo la parte. Bien, no necesito. Es verdad. Esto está bien. Te pasa este. No, 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 no. No, 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 no. 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 Voy a probar este ascensor porque tengo... Vale, no tengo la tarjeta válida. Tengo, o sea, yo ya sé, que he jugado... Me mola un montón el logo de centro siempre. Que he jugado la original y demás y... Aunque muchas cosas están cambiando, pues tengo... Yo qué sé, voy mirando alguna que otra cosilla por si acaso. Puedo hacer la clásica de... No. Espera No, no puedo Ah, ok, vale Entonces vamos a la planta 60 y vamos a ver que Importante Tenemos a Rip, que es un alto ejecutivo de Senra ¿Puedo ser? Ah, no, no Que ya le vimos Que discutió con el presidente Vale, o sea que sí que tienen un plan de reconstrucción para el sector 7 Es una puta locura Coño Exactamente Es un genocidio También la verdad Porque si tu jefe es un genocidio ahí te escucha Que bueno, te están grabando Por lo que parece No jodas Y te está viendo ese Heidegger No, es... ¿Quién es ese? Ah, creo que... No, espera ¿Quién es ese? Ah, fuera coñas O sea, ni aun conociendo del original Tengo alguna idea Pero... Pero interesante Ah, o sea que están controlando a Rip Que mostró desacuerdo A ver, que se catifa Mostró desacuerdo Ya lo vimos en una cinemática Con el plan de De Sinra y de Heidegger De tirar la placa Ah, y ahora parece Que... Bueno, el tío está... Es un alto ejecutivo Y Sinra está trabajando Para la reconstrucción y demás Ah, parece que lo están controlando Parece que la disidencia Aquí no... No está muy... Bien vista Y eso que el colega Simplemente dijo que no está... O sea Puso un poco de pega Pero al final el plan se ha ejecutado Y aquí no ha pasado nada Así que parece que están controlando a Rip Vale, Sinra Memorial A la derecha O sea, va a haber un pequeño museo aquí De... Dime que puedo entrar Me gustaría verlo A ver si... Klaus, hijo mío Acierta la puta... O cierto, lo lleve Ahí está Vamos a ver el Sinra Memorial este Exposición El presidente Sinra Hostia Empezamos bien Hay que ser puta hortera Si es el de oro Bueno, y algo no sea de oro ¡Gracias por ver! CC por Antarctica Films Argentina